En Holton Lemoore, en Lincolnshire, Inglaterra, hay un superhumano que ha estado estirando los límites del cuerpo humano durante los últimos 40 años. Él es Gary Turner, un hombre en 6.000 millones. Supe que era diferente cuando los otros niños me tomaban en el patio de la escuela y me apodaron elástico. Así es, Gary tiene la piel más elástica del mundo. Es uno de los pocos en el mundo con la forma más extrema de una enfermedad genética inusual, llamada síndrome de Ehlers-Danlos. Es una anormalidad del colágeno. El colágeno es el cimiento del cuerpo, por así decirlo, y le da estabilidad a las articulaciones y a la piel. Y como resultado de una deficiencia de colágeno en la piel, ésta se torna muy elástica. Una vez al año, lo examina un especialista en piel, el profesor Howard Baird, del Hospital Chapel Allerton, en Leeds. El paciente con síndrome de Ehlers-Danlos tiene hiperlaxitud en las articulaciones. Hay articulaciones dobles, flexibles, flojas. Es una condición poco común. A menudo los doctores no lo diagnostican. A muchos pacientes se los considera hipocondríacos. Esta es probablemente la que más asusta a los niños. No se preocupen, niños. No es tan doloroso como parece. Obviamente puedo sentir la piel, pero estirarla no duele nada. Realmente no afecta mucho mi vida diaria. Es agradable salir y entretener a otros de vez en cuando. Sin embargo, los doctores le advirtieron que a medida que envejezca, su piel ya no se estirará tanto. No sé hasta qué punto podré estirarme en 20 años. Quizás parezca una gallina floja. Los poderes flexibles de Gary también son útiles cuando sale a beber un trago con sus amigos. Algunas veces es útil. Si pides unos tragos y no tienes lugar en tus manos, bueno, estiro la piel del estómago y me convierto en una mesa humana. También puede transformarse en Batman. Y hasta en un bandido. Soy muy feliz con la piel elástica. Y si tuviera la oportunidad de ser una persona normal, no lo aceptaría. Pero en la investigación de más allá del futuro sobre los superhombres, las supermujeres y los milagros andantes, Gary es el superhumano más impresionante de todos. Porque por esto, batió el récord mundial Guinness. ¡Gracias!